Hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo algo que bueno me han hecho hoy, me han hecho una especie de broma y la verdad que no sé quién ha sido. Si os preguntáis qué hace esta botella aquí un pequeño spoiler a ver si os lo puedo hacer yo sé dónde está así que yo lo veo. Vosotros no sé si lo veis. Resulta que algunos del ayuntamiento se ha enterado de lo del canal y resulta que le ha hecho gracia hacerme una broma. ¿Y de qué se trata? Ahí se ve se ve la preciosa broma una broma muy 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 bonita ahí me he dado cuenta que hay unos huevos por ahí me he dado cuenta que hay una larva bueno, no... tampoco es plan de comerse la cabeza. Mira aquí hay una larva Es una especie de capullo. Ah, no hay dos. Hay una larva y una pupa Y si os preguntaba si esto era todo pues no. Esta botella me la han metido en la mochila resulta que resulta que me dijeron te hemos metido algo en la mochila. O bueno, vale no sé, no sé qué será y bueno aparte de la botella, esto que la verdad es que aún no lo he abierto. No sé lo que hay Capaces son de haberme metido ahí una tarrantula en la... Tampoco creo que ya han sido tan hijos de puta Ahí está mi mini 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 colonia de... bueno Mini por tamaño No por cantidad, porque por cantidad son unos cuantos ya Bueno, ya que no han nacido aquí Tengo aquí la... el creador de agujeros Bueno, el lazo de agujeros este no sé cómo se llama Así que vamos con el unboxing de la sorpresa Hola ¿De dónde coño has salido tú? Os juro que creo que esa es de la colonia de las mesores ¿Qué coño? ¿Será una que se haya escapado cuando... cuando hice la mudanza hace un mes y medio? No creo, ¿no? Ah, yo diría que es una mesor Esperamos un segundo y la captura No sé, muy complicado He cogido un tapón y se lo he puesto encima Es el tapón del spray este que utilizo para arriesgar las orquídeas Voy a tenerla aquí un rato Y encerrada, pero yo diría que es una... una mesor, ¿eh? Ah, claro está, que ahora no quiere enfocar la puñetera cámara Yo diría que es una mesor Aunque también yo diría que se parece mucho a... A la nueva Porque si... no sé si se llega a apreciar que... Tiene una... Un torso Que no se parece mucho a la mesor Bueno, ahí la dejo y ya me diréis en los comentarios Así que... Vamos a ver lo que hay aquí ¿Qué es a lo que iba? A ver, chicos, os juro que no tengo ni puta idea de lo que hay aquí dentro Así que puede ser de todo A ver, no creo que hayan sido tan... Es que no se ve nada Eh... Tengo una idea Bormiguero for the win Ahí Joder, el empaque he atado para que no salga nada, ¿eh? Esto hay que decirlo, lo he envuelto en papel albal Se lo podrían haber currado un poco más, ¿no? Un tapón de... Refresco Rojo Yo diría que Coca-Cola Ay, por Dios Yo lo estoy viendo, vosotros no Me cago en la puta lo que han metido aquí A ver, no es nada peligroso, pero... Hijos de puta Un montón de... Un montón de... La hormiga está moviendo el tapón Un montón de pupas de hormiga Dos, cuatro, seis, siete Y parece ser que una pequeña de... Ya sabes lo que es Esa tiene pupa Pues no sé qué voy a hacer con ellas O sea, la meto a... A esa Porque yo ahí veo que tiene una pupa Así que supongo que serán compatibles Bueno, no sé, vosotros ya me diréis De momento Esto es un invento que me he hecho Para poner agua o miel dentro Tipo bebedero, básicamente Estoy por sacar a la reina de aquí Y meterla en el tubo de ensayo Que tengo de sobra En este Porque ahí yo no le puedo controlar nada No le puedo dar ni agua ni nada Y salir por su cuenta no creo que salga Porque está ahí... Metida en el papel Voy a... Voy a coger unas tijeras Y voy a... Abrir esto Así que si me esperáis Nada, dos minutos Ahora vengo Vale, ya está Ha sido muy fácil He cogido con el mechero este He quemado aquí un poquito O no Lo he derretido Porque no lo he llegado a quemar Me hace un agujerito Y he utilizado estas tijeras Que cortan Que te cagas de bien Y pues se ha recortado una tapa Ahora Con mucho cuidado Miradla Y un mosquito No sé si el mosquito viene con el pack O como va la cosa El mosquito Pues lo voy a meter En los migueros de las mesor Si me esperáis un segundo Vale He metido el mosquito aquí Que está retorciéndose de dolor No me lo puedo creer Serán gilipollas Mira Es lo que le han hecho a la pobre Le han hecho un agujero ahí Pobrecita Reina Normal Estará muerta de dolor Y eso ahí abajo Es una pupa Hay que decirlo Es preciosa Es roja Es muy bonita Espero que se cure Si sobrevive La voy a llamar Superviviente Es preciosa Y voy a quitar un segundo La lente Para que veáis Lo que hace el lente La lente Con la cámara normal No se llega A ver del todo Joder Pobrecita Espero que sobreviva Bueno Aparte Tienen aquí Metidas Alguna pupa Y algún huevo Que he podido ver rápido Hay unos cuantos huevos Hay una pupa Otra pupa Joder tío Que lástima Espero que sobreviva Es preciosa Así que bueno La voy a meter En el tubo de ensayo Y la voy a dar Mucho Mucha Un poco de aguamil También Y mucha Tranquilidad Joder Pobrecita Vamos a meterla En el tubo Y ahora Te la enseño Eres preciosa No hay palabras Para describir Lo bonita que eres Joder A ver Me cago En el que me la haya metido En la mochila Uno Por meterla En la mochila Porque no debería haber Porque se podría haber muerto La pupa que llevaba En la mandíbula La tengo ahí Uno Por metérmela En la mochila Dos Por hacerle daño Porque Por el otro lado Si no me equivoco Está bastante dañada O a lo mejor Era un efecto óptico Raro Por Por el color Del Del Ahí no me sale Del papel O es el ala Pues no se lo que es Ay mírame Mira Eres preciosa ¿Lo sabías? Ahí podréis verla Bien desde arriba Ahí me tenéis que Ayudar A identificarla Porque no tengo Ni pa jolera idea Por eso os enseño Toda la Uff Qué susto Había quedado El móvil Creo que se me ha movido La lupa Efectivamente Mierda He perdido El El cristalito Joder Me cago en el todo Bueno En cualquier caso La habéis visto Voy a mover los huevos Y Ahora os lo enseño Preciosa Vale Ya estamos de vuelta Le he dado la vuelta Al botecito Y ha caído todo No quería ser tan brusco Pero bueno Como podéis ver Ahí hay una Una larva Hay una Minilarva También Por aquí Había una pupa Que era más grande No la encuentro Y eso también Es una larva Hay otro Mini Minilarva Hay un montonazo De larvas Y ahí está la pupa Así que en cualquier caso Voy a intentar Meter todos Los que pueda Aquí junto A la Preciosa reina La lente Por cierto La he perdido No la encuentro Seguramente Me haga otra Y Si queréis Que os enseñe A hacerla Bueno si queréis No Voy a enseñar A hacerosla Y La que haga Nueva La voy a sortear Para vosotros Porque seguro Que hay gente Que no O no se quiere O no quiere Gastarse dinero O no se lo puede Permitir O no se lo pueden Enviar En una Una lente De estas buenas Que yo por cierto He pedido ya Unas cuantas Que viene un paquete Que me vienen Diez cosas Que no sé todo Lo que viene Viene un montón De cosas Cualquier caso Que He hecho seguramente Alguna muy buena toma De como Como se ve Me diréis Que puedo hacer Con esta Y todos estos Donde los meto Las mesor No Porque no son De la misma Categoría Son diferentes Las meto Con esta No se Ya me diréis Lo que hago Con las pupas Esta la voy a meter Aquí Esta Donde la meto También Porque si está Mi cuarto Es de alguna De aquí Y pues eso era todo Chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao Chao